Amiga María Unís, pero tú no te llamabas Chonchi antes. Yo ya tengo un niño de... Yo me acuerdo que tú habías cantado en las escenas del Ayuntamiento de la Columnia para mí. Pero era un rollo de todo aquello que cantabas y yo no tenía nada. Tú sabes que a mí lo que me gusta es Sarita Montier. Y ella roba flores, que eso sí que era los cantares de España. Y tú eres una chica muy guapa, muy gallegas como yo. Y todas las gallegas son muy pésimas. Bueno, pues yo te mando un abrazo de varios de los gallegos y a ver si algún día me pasa a cantar algo allí delante de mi toja, pero que no sea un tostorreja. Bueno, ahora, me marcho, adiós.